Hola, soy Raquel Berezovsky, directora de este simposio, en el que trabajaremos lo infantil desde distintas teorías, desde la clínica de pacientes de todas las edades, el juego, el arte, la creatividad, las visiones de otras disciplinas, el impacto de la pandemia, con trabajos y propuestas libres e invitados especiales, pensadores muy interesantes, locales e internacionales, análisis de obras de teatro, cine, presentaciones de revistas, un coro de Abdeba y una galería de arte de psicoanalistas y también con invitados especiales. Los esperamos con mucho entusiasmo para disfrutar juntos de jugar con todas estas interesantísimas ideas. ¡Hasta pronto!